Me vas a echar de menos cuando veas la lluvia y no estés junto a ti y buscarás mi mano para apretarla fuerte y vas a amaldecir Me vas a echar de menos cuando te sientas sola en brazos de otro amor y sepa que aún existo y que vivo mi vida o a lo mejor ya no y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir Me vas a echar de menos cuando tu suerte cambie y algo te salga mal y no me tengas cerca para decirte calma, todo se arreglará Me vas a echar de menos cuando llegue la noche y te acuerdes de mí y llorarás de rabia de pensar que fui tuyo y tanto que no fui y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir y querrás olvidarme y no me olvidarás y vendrás a buscarme y no me encontrarás que hasta en tu rato bueno me vas a echar de menos y cada día más y cada día más y cada día más y cada día más